Por todas las sorpresas que yo sello, al avión de flores me lloró. Por las horas inmensas del recuerdo, voy a descargar esta canción. Ya está todo, no hay noche, no hay nada, se puede padecir o padecir. Si tu música la luna se desviará, y el sol se ve hace tarde pa' salir. Ya no quiero hablar, ya no te espero. Ya no quiero hablar, ya no quiero hablar, ya no quiero hablar.